¿Qué significó ganar este clásico? Pues mira, el día de hoy a mí me supo a casi ganar el campeonato, o sea, fue muy, muy especial. ¿Quién contrató a este, Almeida? Yo lo contraté. O sea, la responsabilidad de que esté este personaje por primera vez en la historia es tuya? 100%, esto completamente fue... yo lo convoqué, los entrevisté y yo decidí la contratación. Ahora era peligroso la llegada de un técnico sin experiencia, ¿no? Bueno, era peligroso como toda la vida, pero lo que tiene Almeida lo tienen muy pocos en los técnicos del mundo. La verdad es que desde que lo conocí lo confirmé y no me equivoqué. ¿Y este qué tiene de peculiar? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Tiene muchas cualidades, es una gente que te contagia, su seguridad en sí mismo, su liderazgo, su actitud, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de compartir, de enseñar, de liderar, es verdaderamente impresionante. Creo que va a ser un técnico, no solamente en Chivas va a lograr muchos triunfos, sino va a ser unos técnicos históricos en el futuro. Y además tiene mucho fútbol, como lo vimos el día de hoy. Yo sé que un partido no puede cambiar la historia, Jorge, pero siguen diciendo que vendes Chivas. Chivas no está en venta. Ahora, si llegara alguien con la capacidad económica para poderlo hacer, ¿lo harías? No, no tengo ninguna gana, ninguna necesidad. Y menos ahora, menos ahora. Así que después de esto, de lo que vi, a donde vamos, menos lo haría. ¿Qué le dices al mundo América? Porque se hablaba mucho de este partido, que América venía mucho más fuerte. Se hablaba que Chivas podía ganar con garra, con corazón. ¿Qué le dices al mundo América, Jorge? Decirle que felicidades por el equipo que tienen. La verdad es que fue un gran equipo el día de hoy. Fue un gran partido lo que jugamos y que hicieron todo lo posible, pero que fuimos mejores esta vez. Y felicitarlos porque verdaderamente tienen un gran equipo y le ganamos un gran equipo. ¿Qué le dices a la gente de Chivas que se logró el objetivo? Que no se deje con la finta de ciertos chismes y rumores, que confíen siempre en los jugadores, que la muestra es que adentro tenemos. El día de hoy lo vimos con varios lesionados fuera de titulares, con cinco lesiones de titulares fuera. Y hoy vimos lo que hicieron el equipo, lo que lograron con diez hombres. Porque no solamente fue garra y corazón, fue mucho fútbol y muy bien llevado el partido. Así es que confíen en los jugadores cuando oigan un rumor y que recuerden cómo juegan cuando tienen ganas. Y que de aquí para adelante los jugadores les van a devolver como crees es lo que confían. ¿Quién no crea en Chivas está fuera de Chivas? No, quien no crea en Chivas pues que se busque un equipo en creer, porque hay que ser muy gacho de la vida pasársela no creyendo en el equipo que crees creer. El que crea en Chivas, bienvenido, el que no crea pues que se busque en alguien más. ¿Pasa con los de la Torre, en el caso muy especial con Néstor? Pues mira, yo el caso de Néstor es lo que hizo, demuestra que no quiere a Chivas, porque tratar de perjudicar al equipo un día antes del Clásico es perjudicar al equipo, no a mí. Y con tonterías como las que hizo y mentiras las que dijo, pues yo creo que tristemente eso no es creer a Chivas, eso es importarle más a él que al equipo. Ganaste el Clásico, Jorge. Así es, es que vamos a festejarlo. ¿Qué se siente? Impresionante.